Muy buenas noches, licenciada Carmen Chihuango. Bueno, hoy estoy realizando mi trabajo. Y aquí está. Tecnología de información, sistema de seguridad y estrategia. Sobre esto estoy haciendo en materiales. Aquí como vemos, le puse esta. Que tengo celulares, medio de comunicación. También tengo radio. Se puede comunicar por radio también. Y aquí los niños pueden utilizar. Y también tengo audífonos. Y también está aquí tambor. Antiguamente sabían comunicar por mediante el tambor. Mediente radio. Los niños escuchaban. Y también tengo televisión que tengo hecha en materiales didácticos. Podemos ver acá. Televisión hecha. Tele que los niños pueden ver. Acá le dejo esto también. Más que todo, ahorita por pandemia, el celular es muy importante. En donde pueden comunicar tanto maestro como docente. Tanto alumno. Entonces, también es muy importante este mouse. También flash. Aquí podemos agreglar algunos documentos. Están haciendo tecnologías. Tanto de una empresa. Y aquí vemos como las máquinas. Que esto es muy importante para los estudiantes. Tanto como un niño también. Y aquí tenemos los materiales que pertenecen a la informática. Y esta es mi trabajo. Aquí vemos. Bueno, muchas gracias. Muy bien, sí, sí, sí. Muy bien, sí, sí. Gracias por ver el video.